¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar unos productos que me llegaron de Chiclam La verdad, me llegaron muchísimos, más de los que esperaba Y pues, aquí vengo a mostrarles todos, cada uno de ellos Porque están súper, 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 súper bonitos Pero, o sea, son muchos, miren Para más, y aquí más, y más, y más Y bueno, pues voy a iniciar a mostrarles Es que son un montón Bueno, este es un corrector, que este corrector tiene una brochita Está súper fácil de aplicar Y tiene alta cobertura, 10 de 10 reinas Y este otro, también está muy padre Es otro corrector, pero este es con una esponjita Este también está alta cobertura, 10 de 10 también Este es un labial mate, pero en barra Y la verdad, me sorprendí muchísimo Porque, pues en barra nunca me había tocado ver un labial mate Y queda súper, súper lindo también Me gustó muchísimo Bueno, este es un maquillaje que se ha vuelto mi favorito De verdad, vean, o sea, también Este también tiene mucho que ver Que los empacan súper bonitos, 10 de 10 Y vean qué lindo los empaques Y todo, y la cobertura súper linda La sensación es grasosa Muy lindo Me gusta mucho este maquillaje Este otro maquillaje Es un maquillaje como en crema También igual, los empaques súper lindos Miren qué bonito Y pues viene así De que súper bien todo No lo quiero ver todavía Pero este sí en crema Está muy lindo Estos son unos bronzers Que la verdad Ya los había visto mucho Que los ponían Que los probaban Pero yo no los había probado Y de verdad que me gustaron muchísimo Yo ahorita me puse este Y pues ahí lo puse en la parte de como No sé cómo decirle aquí Pero me los puse ahí Y súper lindo también Este, ay, ese está bien padre Ese es una sombras Pero vean el empaque bien lindo Así, todo bien nice Y vean Están muy bonitos los colores Tienen unas como que son en crema No sé usarlas Pero espero aprender a usarlas Porque están muy lindas Y vean Más cositas Este es un corrector También está muy lindo, eh Se los recomiendo muchísimo Me gustó mucho Cómo se siente mi piel con él Vean Más productos Más y más cosas Este es un labial Que lo he visto mucho Que lo promocionan Porque te hincha los labios A lo que mire Ya que lo pruebe Se los voy a mostrar Porque he visto videos Y se mira súper lindo La verdad Este También Más cosas Es un iluminador En crema Creo que Lo saqué muy rápido Al modo Ya se la saben Este Ay Este es un blush En Así Como líquido Este me encantó Yo lo usé hoy Y vean Qué lindo Lo puse así En la parte De donde va el blush Y se mira muy lindo La verdad Me gustó mucho Muy natural Y fácil de usar Aparte Eso Tiene mucho que ver Seguimos Este es un labial De una colección Como de espantos O de una película Como de terror Yo creo No sé exactamente Cómo se llama Pero Está muy lindo Viene siendo como Un labial mágico O sea Viene transparente Y cuando tú te lo pones Ya se mira como Un rosita Este Es Vean Este es para las cejas Por un lado Viene así como De lápiz Y uno le tiene que sacar Y por el otro lado Viene siendo una plumita Así súper delgadita Y dicen que los vellitos Son muy fácil De así como De pintar Como si tuviéramos pelitos Este Es Me dice que Ah es un lápiz Para los labios Yo este lo usé hoy Y lo he estado usando Porque me encantó Y es súper lindo Y es así como Cremosito Yo se los recomiendo Demasiado Me gusta muchísimo La verdad Que ya les había mostrado Varios de estos productos En otro video Pero Pero no me habían llegado Todos Para mostrarles todos Y así Miren Este Es Otro lápiz Pero ese es para los ojos Ese es para los ojos También está muy lindo Aquí la diferencia Es que yo No me sé delinear Con lápiz En el ojo Pero voy a aprender Querer es poder Y eso es lo que importa Ya tengo el lápiz Ahora solo falta aprender Vean Está muy linda La cajita también Este es un lápiz Como plumita Para delinearte El ojo También Este está bien lindo La calidad del empaque Y de todo O sea Está de 10 De que se siente Si supinen Se siente así Muy bonito Y es así De plumita Y es negro Igual Como les digo Yo espero aprender A usarlo A la perfección Si no Pues pido ayuda A alguien Y listo Ok Miren Aquí vengo A mostrarles Yo Lo que más Me ha gustado Que yo jamás En todos mis años De vida Que tenía pintándome Las pestañas Había encontrado Un Un rimen Que me gustara Que no se corriera A mí me lloran Muchísimo Los ojos Y tengo ojo delicado Entonces Este rimen De verdad Que está muy lindo Por un lado Tiene así Como para Bueno Por un lado Te las pintas Nomás Y con el otro Te las da volumen Está de 10 De verdad Que yo se los recomiendo Este Si tienes así De que te lloran Mucho los ojos Y todo Y aparte Te las dejas Súper largas Y bonitas Que es Pues lo más importante Que se te miren Lindas Las pestañas Oh miren Este También está muy lindo Yo ya se los había mostrado En otro video Pero aquí vengo nuevamente A mostrarles El polvito Este rosita Que viene siendo Como para Fijar nuestro maquillaje Por un lado Es así compacto Y por el otro lado Es en polvo Y Trae también Sus esponjitas Para ponértelo O sea Para aplicarlo Que también están muy lindas Están súper suavecitas Y son pues Rositas La verdad Me encantó Muchísimo Me encantó La verdad Y vengo mostrándoles Por último Pero no menos importante Vean Este iluminador Está súper lindo Yo de verdad Que lo había visto Que lo publicaban Pero yo no sabía Y no dije A ver cuándo Lo agarro yo Pero vean Ese Es de spraycito Como si fuera Un perfume De Como así De antes Miren Se quita eso Y Pues ya Uno le No se miraba Ahí está Vean Se mira muy lindo Los destellos Están súper lindos Y pues con eso Finalizo este video Les agradezco muchísimo Por llegar hasta el final De este video Y vayan a comprar En Shiglam Bye